Muy buenas tardes con cada uno de nuestros televidentes, bienvenidos y bienvenidas a telediario Emisión Central. Tenemos importante información que compartir con cada uno de ustedes en este martes 28 de enero. Presta atención a nuestros titulares. 106 fallecidos y más de 4.500 contagiados es el saldo hasta el momento que deja el coronavirus en China. En nuestro país se toman acciones preventivas. Combatir el tráfico de combustible es el objetivo del gobierno nacional. El uso de la tecnología para receptar denuncias y una consultoría de expertos internacionales se implementó para este fin. El INEVAL informó que se podría repetir el examen ser bachiller para aquellos estudiantes que se determine que hayan obtenido su puntaje de manera indebida. En lo internacional avanzan las investigaciones del accidente en el que murió el ex basquetbolista Cove Bryant, su hija y siete personas más. Tres cuerpos fueron recuperados y llevados a un centro forense. En los deportes, la selección sub-23 de Ecuador se despidió del preolímpico con una nueva derrota. Arrancamos el desarrollo de la información y nos trasladamos al sur de la capital, en donde se encuentra el presidente Lenín Moreno exactamente en el proyecto residencial VIP Retamo Park. Escuchemos. No existe absolutamente, vuelvo a recalcar, nada que consolide más la unidad familiar como el saber que tienen una casita propia y que están pagándola de manera fácil. Me alegro por todos ustedes, me alegro por los trabajadores, me alegro por las familias, me alegro por la ciudadanía ecuatoriana, me alegro por el gobierno, por supuesto que siempre es importante los logros que va consiguiendo, pero sobre todo me alegro por los ecuatorianos, ecuatorianas, ecuatorianos, este es un gobierno de todos, que trabaja con todos y que trabaja para todos. Muchísimas gracias. Estas fueron las declaraciones del primer mandatario Lenín Moreno. Vamos a dar paso a la información que ocupa a los titulares del mundo entero, el coronavirus. Y el coronavirus no da tregua a los fallecidos en China, se elevó a 106 y el número de contagios llegó a más de 4.500 luego de que la Organización Mundial de la Salud subió un nivel alto la amenaza por el virus. El número de muertos hasta el momento por el coronavirus en China subió a 106 y el de casos confirmados a nivel nacional suman más de 4.000. La mayoría de casos y fallecimientos se han registrado en la provincia donde se originó el brote, lugar donde desde el pasado jueves todos los accesos fueron bloqueados para tratar de contener la expansión del virus. En casos esporádicos, algunas personas no muestran ningún síntoma, pero los resultados de las pruebas de ácido nucleico son positivos. Hemos observado que algunos pacientes que no tienen fiebre evidente, solo tos y fatiga, solo fueron detectados debido a nuestra búsqueda. El número de casos del coronavirus detectados en Tailandia ascendieron este martes a 14, después de que las autoridades informaran de seis personas más afectadas por el brote del virus. Mientras en Alemania ya se confirmó su primer paciente infectado, y Japón reveló el primer caso de un hombre portador del virus que no viajó a China. La Organización Mundial de la Salud cambió a alto el riesgo de la enfermedad tras haberlo calificado de moderado, e investiga si es contagioso durante su periodo de incubación antes de que aparezcan los síntomas. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. El coronavirus avanza y su afectación llega también a la economía china y de otros países asiáticos y europeos. El sector turístico es uno de los mayores afectados. A la delicada situación sanitaria que enfrenta China se suman las preocupaciones por el impacto económico que acarrean las medidas adoptadas por los gobiernos del mundo para evitar el contagio del coronavirus. Las bolsas asiáticas y europeas enfrentan números rojos por el desplome de sectores como el turístico, el petrolero y el siderúrgico. La economía local bajó su ritmo con mercados y otros comercios cerrados por el feriado de nuevo, que se extenderá hasta el 2 de febrero por decisión gubernamental, con lo que dejó de ser una de las festividades más lucrativas debido a la prohibición de desplazamientos. Las acciones de empresas ligadas a la industria turística han sido las más afectadas. Las grandes aerolíneas europeas sufrieron algunas de las pérdidas más notorias. Lufthansa, por ejemplo, cayó un 4.33%, EasyJet un 4.92% y Air France un 5.64%. Y es que los viajes se han reducido al mínimo no solo por el temor de los turistas, sino también por las disposiciones de las autoridades. El gobierno de Pekín ordenó el pasado viernes a todas las agencias de viajes de China suspender la venta de paquetes turísticos nacionales e internacionales como medida para contener el brote. Y fruto de ello, los viajes en avión y tren cayeron en más del 40%. Mientras tanto, Rusia recomienda a sus ciudadanos no viajar al gigante asiático. Y otros países como Estados Unidos, España, Francia y Reino Unido comenzarán un proceso de repatriación. Coralía Pérez, Medios Públicos. Presta atención, al momento en Ecuador no existen casos de coronavirus. Autoridades del Ministerio de Salud aclararon que por precaución al momento se realizan análisis epidemiológicos a un ciudadano chino que llegó al país el pasado 21 de enero. En los próximos días se conocerán los resultados de los estudios que fueron enviados a Estados Unidos, que confirmarán si el turista extranjero posee o no la enfermedad respiratoria. No hay razón para alarma por el coronavirus en Ecuador. Así lo recalcaron autoridades del Ministerio de Salud que emitieron un informe respecto a la salud de un ciudadano chino de 49 años que llegó al país el 21 de enero después de transitar por Hong Kong y Madrid y que días después de su arribo presentó síntomas como tos seca y fiebre, por lo cual existe una sospecha de coronavirus por su antecedente de viaje. El paciente se encuentra actualmente hospitalizado en medida de aislamiento con el tratamiento médico correspondiente. El virus aún no existe en el país, no se ha comprobado eso, tenemos una sospecha que es diferente. Los exámenes realizados al ciudadano de nacionalidad china fueron enviados a Atlanta, Estados Unidos y en 72 horas se conocerá si es portador o no del coronavirus. La región no cuenta con reactivos para identificar estos virus nuevos, eso tiene que quedar muy claro. Nuestro laboratorio supranacional en este caso es el CDC de Atlanta. Las muestras son enviadas al CDC de Atlanta y ellos nos dan la respuesta. Como medida de precaución, al momento se mantiene contacto con todos los pasajeros que ingresaron a Ecuador junto al ciudadano chino. Adicionalmente a los dos contactos más cercanos del paciente, que son su acompañante y la persona que le recibió acá, que hasta el día de hoy no han presentado ningún tipo de sintomatología. La letalidad del coronavirus a nivel mundial es del 2%, considerada baja. Por ello, la Organización Mundial de la Salud resolvió no declarar emergencia internacional. A pesar de ello, en Ecuador se estableció un plan de vigilancia epidemiológica en aeropuertos, puertos y terminales. Tenemos personal de vigilancia epidemiológica activos que hacen la búsqueda de posibles casos sospechosos. El Ministerio de Salud recomienda a la ciudadanía mantener la calma e informarse por canales oficiales, esto ante una circular sobre la supuesta muerte del turista chino que se encuentra en observación en Ecuador. Mientras tanto, en nuestro país el Ministerio de Salud toma acciones y protocolos preventivos. La cartera de Estado ha destinado 15 hospitales en el país en caso de presentarse alguna alerta. Luego que el Ministerio de Salud informó de un caso sospechoso de coronavirus en Ecuador, la cartera de Estado ha emprendido los protocolos internacionales necesarios para controlar la situación y brindar la atención necesaria al paciente. Al momento el paciente se encuentra aislado, se encuentra estable, va disminuyendo su fiebre, van disminuyendo sus síntomas. La Ministra de Salud, Catalina Andramuño, aclara que no existe el virus en el país y que además están preparados para atender la contingencia. Por ello, se listan 15 hospitales sentinelas en el país. Tenemos ahí los médicos especialistas y tenemos las áreas de aislamiento. Es importante el aislamiento que hay que dársele a aquel paciente que presenta sintomatología. Los hospitales son en Pichinche el Hospital Carlos Andrade Marín, el Hospital Pediátrico Baco Ortiz, el Hospital Enrique Garcés, el Hospital Pablo Arturo Suárez, el Hospital Eugenio Espejo y el Hospital Bos Andes. En Azuay el Hospital Vicente Coral Moscoso, mientras que en Chimborazo será el Hospital General Docente de Riubamba. En Guaya son los hospitales Francisco de Casa Bustamante, el Hospital Roberto Gilberde, el Hospital Naval, el Hospital Luis Bernaza y el Hospital de Infectología José Luis Rodríguez. En Azogue será el Hospital Homero Castañere y en Inbabura el Hospital San Vicente de Paul. E indican que están abastecidos. Tenemos los medicamentos, los medicamentos, los insumos necesarios, contamos con los especialistas y contamos con las áreas. Por eso son ciertos hospitales que van a estar atendiendo la contingencia. El presupuesto del Ministerio de Salud para el 2020 es de cerca de 13 mil millones de dólares. En caso de declararse una alerta por coronavirus en Ecuador, se podrían destinar a más recursos. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que ningún ciudadano ecuatoriano que reside en la República de China se encuentra afectado con el coronavirus. Indicó que la Embajada y consulados realizan un monitoreo constante a los compatriotas. En caso de emergencia, usted puede contactarse al número telefónico más 86-186-1038-7230 o a la página cqvei-arroba-cancilleria.gov.se. Y tenga en cuenta las siguientes previsiones para reducir el riesgo de contagiarse de cualquier enfermedad de carácter respiratorio. De inmediato, varios consejos. Las decisiones adoptadas por el Ministerio de Salud Pública, ante la posibilidad de que el Ecuador haya importado un caso de coronavirus, son las adecuadas, según el criterio del neumólogo Bayron Canelos. Lo fundamental para la ciudadanía, en cambio, es fomentar una cultura de prevención, la cual se debería replicar ante cualquier tipo de enfermedad respiratoria. El papá es el superman que dice, sí tengo una gripe, pero no hago nada porque sí aguanto. Bueno, eso puede ser una opinión objetiva positiva, pero él contagia y hemos visto esto en familias. Es que el por ahora tan nombrado coronavirus genera síntomas similares al de la influenza, motivo por el cual se deben tomar esas mismas precauciones. Lavado de manos, uso de gel, si es que hay síntomas respiratorios, acudir donde al médico, si es que hay tos o estornudos, cubrirse con algo, puede ser la manga del codo, una mascarilla, evitar el contacto. Acciones que se volvieron comunes durante la propagación de virus como el AH1N1, pero que nuevamente se han dejado de lado. Alguien contagió en la propia familia y yo les he preguntado qué han hecho para evitar contagio. Ninguna de las acciones que hemos mencionado. Además de esto, lo principal es mantener la calma, pues no ha sido comprobado que el paciente tratado en el hospital Eugenio Espejo sea portador del coronavirus. La Dirección General de Aviación Civil, a través de un comunicado, informó que cuenta con un plan de contingencia para prevenir cualquier enfermedad epidemiológica que pueda ingresar por los aeropuertos del país. Dio a conocer que trabaja de manera coordinada con organismos de salud y de control a nivel nacional e internacional para resguardar la seguridad de los usuarios del transporte aéreo. Ante la amenaza del coronavirus, se ha dispuesto el acceso de equipos de salud y su ubicación en puntos estratégicos de las terminales aéreas para detectar y atender de manera inmediata cualquier caso sospechoso. Ecuador tiene 21 aeropuertos, cuatro de ellos internacionales, el de Quito, Guayaquil, Cotopaxi y Manta. Y a través de un comunicado, el Ministerio de Salud Pública informó sobre el estado del paciente sospechoso de portar el coronavirus. Comunicado. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador informa sobre el estado del paciente sospechoso de portar coronavirus. El paciente continúa en una sala de aislamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, de una casa de salud. Hasta las 11 de la mañana de este martes 28 de enero, la situación del paciente es crítica y estamos a la espera de su evolución. Los médicos a cargo están, de forma continua y permanente, brindándole toda la asistencia del caso. El Gobierno Nacional continúa activado, a través de diferentes instituciones, para prevenir y detectar posibles casos. Reiteramos a la ciudadanía informarse por canales oficiales. Vamos a cambiar de tema. El secretario anticorrupción, José de la Gasca, destacó los esfuerzos del Gobierno para combatir los delitos contra la administración pública, entre ellos el uso de la tecnología para receptar denuncias y una consultoría de expertos internacionales. Esta institución presentó 40 casos en la Fiscalía y sigue de cerca 400 procesos judiciales. A pesar que en un año en el Gobierno han pasado tres secretarios anticorrupción, el trabajo que realiza esta institución para combatir los delitos contra la administración pública se mantiene. Así lo ratificó este martes en entrevista para los medios públicos el nuevo titular del organismo, José de la Gasca. Lo que tiene que ver con la aplicación de las normas ISO 37001, que son las antisobornos, ya se encuentran actualmente implementadas en cuatro de las empresas públicas más importantes, digamos, o más trascendentales en cuanto al aspecto económico. Y es que a través de esta secretaría, las preocupaciones del Gobierno para combatir este mal se materializan. Recientemente, en un nuevo esfuerzo, se presentó una nueva herramienta para que la ciudadanía pueda hacer sus denuncias en línea. Evita que tengan que estar movilizándose, yendo a un chat, a un cyber, escribir, contratar a un abogado, sino que van directamente y nos lo ponen. Nosotros lo procesamos y en ciertos casos podemos llevarlos nosotros mismos a las autoridades o hacer el seguimiento, que es buena parte del control que nosotros realizamos. En su lucha contra la corrupción, la actual administración además anunció una comisión de expertos internacionales, quienes deben presentar sus aportes y trabajar en un modelo propio para combatir estos delitos. La propuesta de este Gobierno es traer a estos expertos, gente capacitada, muy preparada en cada uno de los aspectos, en cada una de las fases críticas. Nosotros estamos ya, como he dicho, ya en las mesas de trabajo para lograr que esto funcione. En este periodo, la Secretaría Anticorrupción ha presentado 40 denuncias en la Fiscalía y sigue de cerca alrededor de 400 procesos judiciales. Aunque, según José de la Gasca, desde el organismo que preside mantienen el respeto al trabajo que realiza la función judicial. Porque queremos llegar a que existan las sentencias condenatorias para luego entrar en la fase de ejecución de esas sentencias y poder recuperar el dinero. De la Gasca además insistió en la necesidad de establecer un marco jurídico claro que permite una lucha efectiva contra la corrupción. Ronito Apanta, medios públicos. Los esfuerzos de las instituciones gubernamentales para combatir el contrabando de combustibles inició este 2020 con 6.021 operaciones de control. Además, desde la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, impulsan el uso de un aplicativo móvil en las fronteras del país para mejorar el proceso de distribución del gas de uso doméstico. Anualmente, el gobierno destina 2.300 millones de dólares para los subsidios a los combustibles. Para evitar que esos recursos sean aprovechados ilícitamente por terceros, las instituciones gubernamentales trabajan de manera articulada para combatir el contrabando. En lo que va de este 2020, se han realizado 6.021 operaciones de control. Que primero internamente se puedan desviar estos recursos para un consumo que no es el que está en propósito del gobierno. Y otro, en caso de las fronteras, para que sean destinados para actividades ilegales. En entrevista para los medios públicos, Alejandra Román, funcionaria de la Agencia de Regulación y Control de los Hidrocarburos, aseguró que este organismo realiza operativos intensos e inspecciones para fomentar el uso adecuado del gas licuado de petróleo. Se encarga de controlar y fiscalizar a los sujetos de control que están debidamente utilizados. Tenemos actualmente ya 50 sanciones en lo que va desde el 8 de enero hasta la presente fecha. Nuestras sanciones son por calidad, cantidad y precio. Las provincias fronterizas son los lugares en donde el contrabando de los combustibles es más intenso. Uno de los esfuerzos para combatir este mal es la implementación de un aplicativo móvil para tener un mejor control de la distribución del gas de uso doméstico. Ellos solamente están otorgando su cédula, se escanea la cédula a través del celular y se procede a expender el producto. Es un mecanismo de control adicional simplemente para garantizar que los ciudadanos, los ecuatorianos quienes residimos acá en el país, pues accedamos al GLP. El fin de semana pasado, la Policía Nacional detuvo a cinco personas relacionadas con el tráfico de combustible subsidiado, que se calcula produjeron un perjuicio al país por 600 mil dólares. A través de las líneas 1-800-DELITO y 1-800-LO-JUSTO, se pueden realizar las denuncias de estos delitos. Ronito Apanta, Medios Públicos. Por su moneda y la ubicación geográfica, Ecuador es un atractivo para cometer ilícitos como la producción de cocaína en la frontera con Colombia o el contrabando de combustibles. Delitos que, según el Ministerio de Gobierno, generaron en 2019 más de 3 millones de perjuicio al fisco. Hacia un Ecuador sin contrabando fue la temática de un foro en el que participó la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Explicó que el contrabando implica una industria criminal que ha contaminado agentes estatales. Un país atractivo para muchos negocios ilegales. Primero que el Ecuador es un país con una economía dolarizada, pero ese es un factor que hace que el lavado de activos sea más sencillo en el Ecuador. La otra realidad es una realidad de ubicación geográfica. Dijo que es una actividad que se ha normalizado. No hay lugar en donde sea tan barato producir cocaína en el mundo como en la frontera entre Colombia y Ecuador. Porque están las zonas más densamente sembradas de coca y la gasolina subsidiada más barata del continente. En 2019 la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios desarticuló 10 organizaciones contrabandistas y detuvo a 140 personas. Tenemos 48 pasos no habilitados en la frontera norte y 47 pasos no habilitados en la frontera sur. En lo que va de 2020, más de 6 mil operaciones se han ejecutado, precisó Romo, para luchar contra dos problemas grandes que hay en el país. La distribución del gas de uso doméstico, el diésel y gasolinas. El fisco destina 2.300 millones al año en subsidios a estos productos. Que comparado con el precio en el que se consigue o gas licuado de petróleo o combustible, gasolina, en alguna de nuestras dos fronteras, el incentivo para el contrabando es inmenso. Por ello, Romo dijo que en el marco del diálogo que se abrió con el gobierno tras las protestas de octubre pasado, se convocará a una reunión para debatir sobre los subsidios a los combustibles. De toda la gasolina que se vende en el país, del 30% tenemos identificado en la factura al comprador. En el otro 30% las facturas dicen consumidor final y el otro 30% no se factura. Pero no son los únicos productos. Las mayores incautaciones fueron de cigarrillos, precursores químicos, sustancias sujetas a fiscalización, prendas de vestir, alimentos, municiones y explosivos. Entre enero y diciembre de 2019, el perjuicio al Estado supera los 3 millones de dólares. Valeria Villarroel, Medios Públicos. En pocos días, el gobierno ecuatoriano deberá responder al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un analista político y jurídico coincide con la postura de la Cancillería del Ecuador en que las observaciones presentadas por el organismo internacional son imparciales. Para el ex vicepresidente de la República, Alberto Dajic, Ecuador debe defender su postura frente al informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Expresar su voz en la OEA porque no puede seguir esta organización defendiendo solo a quienes están en el lado de la sedición. Yo creo que en el tema de los derechos humanos hay claramente una doble moral, un doble discurso. Son entidades que lamentablemente han sido manipuladas o están siendo manipuladas. Similar apreciación sostiene el internacionalista Carlos Estarelas. No tienen ideología, no son de izquierda ni de derecha, son de derechos humanos. Entonces cuando un informe está solo parcial o no refleja la realidad de lo que ha ocurrido, obviamente no solo le hace daño al país donde se da el informe, sino también le hace daño a la credibilidad de ese organismo internacional que lo emitió. Más allá de las observaciones del ente internacional, al obviar los hechos de violencia que vivieron los ecuatorianos durante el paro nacional en octubre de 2019, a ambos les sorprende. Me llama la atención que muchas personas que ayer estuvieron en contra, hoy quieren ser los defensores. El paso sería que la Comisión, al ver las descargas presentadas, corrija ese error. Lo primero que tenemos que decir es que quien desconoció a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ahora la alaba y ahora se acoge a lo que ella dice. Eso es realmente una doble moral inaceptable. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó que el Ecuador respondió al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas de octubre pasado. La secretaria de Estado además se refirió a las declaraciones del defensor del pueblo, Freddy Carrión, sobre la muerte de una persona en los días de violencia. La lista que había publicado la defensoría, en esa lista hay accidentes de tránsito y en esa lista habían nombres que no existían. Lo he dicho durante tres meses. No se trata de una discusión entre un ministerio y una defensoría. Es que un tema tan delicado como el tema de personas fallecidas o de personas heridas tiene que tratarse con responsabilidad, con fundamento, y no puede ser el resultado de algo que me hayan dicho. Entonces no hay problema, seguramente el defensor va a poder mostrar los documentos que verifican lo que dice ese informe. Yo considero que no y es lo que he dicho públicamente. A nosotros eso es lo que nos interesa, que se conozca la verdad y espero que conforme avancen los casos esa verdad sea evidente. 13 horas con 27 minutos y es momento de realizar una pausa comercial aquí en Telediario, pero recuerde que usted puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Telediario Subguión EC, en Twitter como arroba Telediario EC, y también puede seguir la transmisión en vivo de este noticiero en nuestra página web www.ecuador.tv.c. Y ya regresamos con más información. Continuamos con más información nacional. Mediante una misiva, el sector camaronero pide una reunión con el presidente de la República, Lenín Moreno, para tratar temas de seguridad. Según el presidente de la Cámara de Acuacultura, José Antonio Camposano, sufren afectaciones derivadas de la delincuencia organizada. 158 actos delictivos se registraron en 2019 en Guayas y el Oro contra el sector camaronero, que incluyen robo de motores, embarcaciones asaltadas y robo de equipos. Representantes de esta actividad productiva dan cuenta de las afectaciones y piden mediante una carta ser atendidos por el primer mandatario. Están sucediendo muertes por este tipo de robos y extorsiones. Los camaroneros pequeños están siendo incursionados por bandas donde te amarran. En 2019 el sector destinó 60 millones de dólares en seguridad. Sin embargo, en lo que va del año ya se han registrado cuatro robos en Guayas y el Oro. José Antonio Camposano, presidente de la Cámara de Acuacultura, pide acciones, pues considera que se encuentran en crisis. Significa un impacto de 60 millones de dólares que le resta competitividad al sector. Camposano reconoce que sí se han tomado acciones operativas, pero que falta destinar a más recursos económicos en este ámbito. Mientras la Dirección de Espacios Acuáticos implementa rutas seguras desde el 2014, pero indican que de las más de 16.000 embarcaciones registradas, apenas 2015 se acogieron el año anterior, pues no tienen sus documentos en regla. Entonces no tienen las matrículas, no tienen el personal que está a bordo, no tienen su documentación. Entonces hay ese recelo o miedo a que puedan ser citados. La dirnea señala que sí sería importante contar con más recursos, mientras los cambroneros piden que se realice una estadística de delitos solo del sector para evidenciar su realidad, además de otras acciones de control. No debería haber la posibilidad de que embarcaciones se movilicen sin tener un georreferenciador, pero hay otros cuerpos legales que están detenidos en la Asamblea Nacional, como el Código de Policía Marítima, que sigue detenido hace más de dos años, que ingresó a la Asamblea Nacional, y ahí tenemos una herramienta para poder hacer frente a la delincuencia. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. El sector bananero aguarda expectante el evento Frit Logística 2020, del cual Ecuador será por primera vez socio estratégico. Exportadores de esta fruta consideran que es una vitrina fundamental para el crecimiento del sector. Del 5 al 7 de febrero se desarrollará en Berlín, Alemania, la Frut Logística 2020, la mayor feria de frutas y hortalizas del mundo. En esta edición, Ecuador será por primera vez socio estratégico, lo que para el sector bananero es una buena noticia en pro de aumentar las exportaciones. Es lo que el Ecuador va a decirle al mundo. Primero que estamos trabajando en sustentabilidad y sostenibilidad en la producción, no solamente de banano, sino en otros productos, pero sobre todo banano. Las autoridades ecuatorianas han compartido las expectativas que tienen para esta cita, pues quieren abrir mercados. Donde vamos a presentarle al mundo la calidad de los productos ecuatorianos. Aspiramos y esperamos que se concreten in situ al menos 10 millones de dólares adicionales de los negocios que se están promocionando. Mientras los exportadores de banano reconocen que el Ecuador sí ha trabajado en abrir mercados, pero que en la Frut Logística debe aprovecharse para mejorar las condiciones de ingreso. Para eso necesitamos seguir firmando acuerdos comerciales. Corea del Sur, nuestro banano paga un 30% de ganancias, Filipinas paga cero. El sector bananero creció en 1.4% en 2019 gracias a las inversiones que se hicieron en infraestructura y certificaciones de 100.000 de las 180.000 hectáreas de plantación. Además, las exportaciones crecieron 1.8% referente al 2018. Este año 2019 hemos cerrado alrededor de 357 millones de cajas en cifras redondas. Pese al crecimiento, es bajo en relación a años anteriores. Esto se debe, afirman, a la disminución en ventas a mercados tradicionales. Mercados importantes como el de la Unión Europea sí redujimos las exportaciones en alrededor de un 15%. Argentina y Chile están complicados, han reducido alrededor de un 8%. Rusia mismo ha reducido un 2,70% en comparación con el año pasado. Pero hay otros mercados que en cambio compensaron lo que no se envió en esos principales mercados, por ejemplo, Asia Oriental, con China a la cabeza. Para seguir creciendo en 2020 indican que se debe atender dos puntos. El primero es mejorar la productividad de hectárea por año, que en Ecuador es de 2.000 cajas. Y por otro lado, reducir costos internos. Para ello es positiva la ley tributaria aprobada, afirman. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Presta atención, autoridades del Instituto Nacional de Evaluación Educativa informaron que en caso de confirmarse la filtración de preguntas durante el examen ser bachiller en el régimen costa, se volverá a tomar la prueba a los estudiantes que hayan obtenido su puntaje de manera indebida. Pese a que las investigaciones continúan, el director ejecutivo del INEVAL señaló que tienen prácticamente la certeza de que sí hubo filtración. La madrugada del martes 21 de enero en una provincia de la costa, e indicó que se sancionarán a los responsables. En caso de que se repite el examen, se la tomará junto con los 1.500 reprogramados el 6 y 7 de febrero para no afectar el resto del proceso. Se sabe ya cuál fue la prueba que podría haber sido afectada por esta filtración y esa prueba en qué aplicativo estaba contenida. Sí tenemos unos pocos casos en los que efectivamente, si bien no se tiene el número máximo de aciertos, ¿no es cierto?, se tiene una hoja de aciertos bastante aceptable y adicionalmente el tiempo en el que se habrían obtenido esos aciertos no responde a la realidad de planificación en la construcción del instrumento de evaluación. En los casos en los que se detecte que efectivamente los puntajes fueron obtenidos de forma indebida, el examen dentro de las posibilidades está que se vuelva a aplicar, pero solamente en esos casos, en los casos en los que el puntaje fue indebido. Y en más información les contamos que más de un millón personas fallecen anualmente en el mundo por accidentes de tránsito según la Organización Mundial de la Salud. Así lo destaca Cristian Rivera, gestor de riesgos. En Ecuador cerca del 50% de siniestros ocurren por impericia del conductor. En las últimas semanas se hicieron virales las imágenes de varios accidentes de tránsito en Ecuador, como el de un automotor que colisiona con un bus en la vía Nono. Se ve que ese carro viene zigzajeando, es decir, no viene concentrado. O de una furgoneta de transporte escolar que se impactó en el norte de Quito, cuando otro vehículo irrespetó la señal de pare. Producto de este incidente, cinco estudiantes resultaron heridos. Habría que en las investigaciones determinar si de pronto cualquiera de los dos conductores estaba distraído. Según las cifras del INEC, el 49% de los siniestros son por impericia e imprudencia del conductor, el 15,9% por exceso de velocidad, el 11,9% por no respetar las señales de tránsito. En quinto lugar de las causas de accidentes está el encontrarse en estado de embriaguez o consumir drogas. A criterio de Cristian Rivera, gestor de riesgos de la Universidad Central, para reducir los índices, la educación vial es la clave. A nivel mundial, esta pandemia, como lo han catalogado algunas instituciones como la OMS, generan alrededor de más de un millón de muertos por año. Y entonces, el factor principal es justamente esa falta de conciencia de quienes van conduciendo un vehículo. Entonces, es fundamental tres cosas, educación, educación y educación. A decir de la Agencia Nacional de Tránsito, en 2019 se reportaron 1.076 siniestros en el sistema de transporte público en todas sus modalidades, dejando 147 personas fallecidas. Los accidentes de tránsito siempre están involucradas, sobre todo, la población económicamente activa, es decir, entre 15 y 40 años, lo que impacta en la economía de un país como el nuestro, de una ciudad. Esos recursos deberían estar enfocados en temas de desarrollo. El esfuerzo debe ser coordinado, destaca la ciudadanía. Se debería tomar conciencia en eso, mayor educación y mayor cultura, no solo a las personas que tienen vehículos, sino también a las personas que transitan en las vías. Debemos ver que son vidas humanas las que están en riesgo y en peligro, y debemos respetar la vida de cada quien. Recuerde que todo accidente de tránsito a más de 60 kilómetros por hora puede ser mortal. Olga Velasco, Medios Públicos. Y ahora nos trasladamos de Guayaquil, en donde todavía son velados los cuerpos de las tres personas que murieron en el incendio que se registró la madrugada del domingo. Como parte de la ayuda estatal, la Gobernación de Uruguayas entregó los féretros. Su heroísmo fue conocido por toda la comunidad, pues durante el incendio salvó la vida de dos personas. Leonardo Calderón, tío de la Hoyoxisa, aseguró que volvería a arriesgar su vida por cualquier persona que esté en necesidad. Cogí ese balón y corrí arriba con la candela a sacar a mi hermana y por el patio la cogí y la lancé. A su hija baja y ella gritaba, no tío, no tío, pero creo que ella ya vio a los hijos que estaban asfixiados o ya muertos, entonces ella dijo, me quedo, me quedo con mis hijos. Por su lado, Elsa Vidal, prima hermana de la madre de los niños, recuerda a Caterine Calderón y asegura que ha sido muy importante la ayuda que desde todas las entidades de gobierno se ha recibido para los familiares damnificados, pues los féretros fueron entregados por la Gobernación del Guayas. Mi hermana era la mujer más feliz y fuerte más que todo. Ella tenía problemas, ella dejaba sus problemas a un lado. La Gobernación nos ayudaron a sacar los cuerpos de la morgue y han venido fundaciones y el Ministerio de Educación también y el Ministerio de Salud también han venido. John Morán, vecino de esta comunidad, que se ubica en las calles 14 y Francisco de Marcos, suroeste de Guayaquil, señala que conoció a la oxisa desde niña y su deceso llena de tristeza a todo el sector. La vivienda de construcción mixta en la parte interior se consumió en el 80% y estaba en alquiler. Sus habitantes lo perdieron todo en el siniestro. Si usted desea colaborar con esta familia, comuníquese al 098-1803-105. Elsa Vidal, el sepelio será este miércoles después del mediodía. Guadalupe Ayoví, medios públicos. En el desarrollo de las noticias del mundo les informamos que avanza la investigación sobre el accidente aéreo en el que falleció Kobe Bryant, su hija y siete personas más. La encargada de investigar el siniestro habló de una escena devastadora. Nuevos detalles sobre el accidente que le cobró la vida a Kobe Bryant y nueve personas más. Jennifer O'Mendy, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, quien se dedica a la investigación de accidentes de aviación civil, dijo que los investigadores permanecerán el resto de la semana recolectando pruebas. La escena del accidente es bastante devastadora. Los restos de la aeronave están esparcidos a lo largo de unos 180 metros. Estaremos aquí unos cinco días para recoger las pruebas perecederas. No estamos aquí para determinar la causa del accidente. No la determinaremos en la propia escena. Las autoridades de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, de su parte, informaron que el helicóptero no llevaba caja negra y añadieron que para este tipo de aeronaves no es un requisito. La primera hipótesis que se plantean las autoridades tiene que ver con la neblina que habría impedido que la aeronave fuera monitoreada. Con el pasar de las horas se pudieron identificar a todas las víctimas fatales del accidente, logrando así recuperar tres cuerpos que fueron transportados a un centro forense para examinarlos e identificarlos. El resto tomará tiempo. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Las Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela confirmaron el arresto de la ex congresista Aida Merlano en Maracaibo. La mujer estaba prófuga desde el 1 de octubre de 2019, cuando escapó durante una visita al odontólogo en el norte de Bogotá. La congresista colombiana Aida Merlano fue capturada en la ciudad de Maracaibo por la Policía Judicial de Venezuela. Según el director de las FAES, Miguel Domínguez, la exfuncionaria y un ciudadano colombiano que la acompañaba han sido puestos a las órdenes del Ministerio Público venezolano. Su detención se dio la mañana de este lunes en el edificio Costa Azul, ubicado en Avenida El Milagro, de Maracaibo, capital del estado occidental de Zulia, zona considerada de clase media alta. En imágenes en redes sociales se puede apreciar lo que traían consigo los arrestados, que en este caso se trata de siete teléfonos celulares, dos pelucas, un computador móvil, identificaciones y varios documentos. Merlano se encontraba prófuga desde el pasado 1 de octubre de 2019, fecha en que protagonizó una cinematográfica fuga al descender a través de una cuerda desde la ventana de un consultorio odontológico durante un permiso médico en el norte de Bogotá. Su primera detención se dio en 2018 tras haber participado en un escándalo de compra de votos que involucra a varios políticos. En septiembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia de Colombia la declaró culpable y la condenó a 15 años de prisión. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Tras conocerse esta noticia, el Ministerio de Justicia de Colombia indicó que solicitará al gobierno interino de Juan Guaidó la extradición de la ex congresista Ida Merlano. Esta medida se debe al quiebre en las relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, detalló que Interpol Venezuela no ha ofrecido información a Colombia sobre la captura de Merlano. Y Perú expulsó esta madrugada 131 venezolanos con antecedentes criminales, decenas de ellos detenidos en un allanamiento a un hostal en una playa cercana a Lima, en donde la policía decomisó armas y drogas. Los deportados, entre ellos nueve mujeres, subieron con las manos desposadas a la escala a dos aviones comerciales, pletados que despegaron rumbo a Caracas desde el área militar del aeropuerto internacional limeño Jorge Chávez. El país expulsó a 890 venezolanos en 2019 por haber ingresado con documentos falsos. Y cientos de migrantes fueron desalojados de un campamento improvisado en París. Las autoridades aseguran que estarán en constante vigilancia para que no vuelva a ser ocupado y estas personas no vivan en condiciones insalubres. Un total de 1.436 inmigrantes han sido desalojados de un campamento ilegal en el noroeste de París, en puerta de Aubert-Villiers. Esta evacuación se produce dos meses después de la del campo vecino de la puerta de Chapelle y se ha llevado a cabo bajo la supervisión del ayuntamiento que trata de resolver lo que califica como crisis de acogida de los migrantes. Es el mismo fenómeno en Europa y en todo el mundo. Es necesario que las grandes ciudades, es lo que intentamos hacer nosotros con la ayuda del Estado, ya que es una reglamentación nacional, que con la ayuda del Estado podamos cumplir con esta misión de acogida. Eso no quiere decir que todo el mundo podrá luego tener derecho a quedarse aquí en París o en Francia, pero significa que la primera acogida no puede empujar a la gente a vivir en la calle durante meses, como ha sido el caso aquí. Muchas de las personas que vivían en ese campamento, entre 900 y 1.800, según el primer recuento oficial provisional, fueron transportadas en autobuses a centros o gimnasios. Mientras tanto, asociaciones de derechos humanos denuncian el bloqueo administrativo que devuelve rápidamente a la calle a los migrantes y que vuelven a instalarse en campamentos ilegales. No hay ninguna comunicación de las autoridades para explicar a dónde van estas personas. Se suponen que debemos creerles que son tratadas bien, que se respetan sus derechos, pero intentamos tener la lista de los gimnasios donde los llevan y no sabemos. Desde el 2015, Francia realiza este tipo de desalojos. Este fue el número 60 y responde a la promesa del gobierno francés de vaciar el noroeste de la capital de campamentos insalubres. Gracias por acompañarnos en Telediario en Misión Central. Recuerde que tenemos más información internacional a las 17 horas con 30 minutos. Nuestro microinformativo a las 18 horas y por supuesto Telediario Estelar a las 20 horas. Muy buenas tardes con todos. Gracias. 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 Gracias.